Bueno, entonces vamos a estar todos pendientes, mis saludos, vamos a estar pendientes desde lunes 17, lunes 17 de mayo, vamos a esta semana 7 días, todo el mundo avisado, todo el mundo pendiente, 7 días de la cuarentena radical, hemos logrado parar la segunda ola, tenemos una meseta muy alta todavía, debemos bajarla y con este método es que podemos, nuestro método, el 7 más 7, venezolano, venezolanito, el 7 más 7 y vamos a la cuarentena, vamos a cuidarnos, vamos a extremar medidas de seguridad, de bioseguridad, todos en solidaridad, con mucho amor, con mucha fe, con muchas ganas, en familia, en comunidad, vamos pues, cuento contigo, cuento contigo para la salud, cuento contigo para lo bueno, cuento contigo para cuidarnos, gracias, mi abrazo y mis bendiciones, gracias.